¡Llegamos a la casa! ¿Están cuidados de los pasados? ¿Quién fue lo que estaba haciendo? ¡Un vaso a ver! ¡Claro! ¡Claro! ¿Y esta bruja que es lo que está haciendo a Carmen? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ven! 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 ¿Cómo que te maten, eh? ¿Qué es la casa? ¡Carmen y Piquet! ¡Ven! ¡Ven! ¡Es que es amiga! ¡Yo la traigo aquí! ¡Amiga! 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 Pues ya no le quedó claro aquel día ¡Ah! ¡Amiga! ¡La que lleva al monte! ¡No! ¡Pero si ella es amiga! ¡Amiga está de ustedes! ¡Amiga! ¡Oh! ¡Primero muerde antes de ser amiga de él! ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a creerlo? ¿A ustedes qué le pasa? ¡Llévense bien con la amistad! ¡Amigas de la mano! ¡Sí! ¡Claro! ¡Primero te pueden charlar! ¡Claro! ¡Claro! Una pregunta le quiero hacer y me va a contestar con la verdad ¿Cómo necesitaste a las amigas de esta misma mano? ¿Le gustaría que yo tuviera un amigo de la mano? ¡No! ¡Pero! ¡Ah no! ¿Y entonces pues? ¿Por qué usted siempre viene con sorpresitas con amigas? Dígale la verdad de un solo Carmelo ¿Vas a empezar a comer tiras? ¡Pues! ¡Pues! Creo que ya sabemos de dónde la saca siempre va ¡Sí! Siempre! Ahora me imagino que te traje algún tour aquí porque veniste de charragarte ¡Ajá! Dígale Carmelo ¿A qué vengo a salir de aquí? Y dígale Es decir que ella tiene que hacer dos días aquí a mi casa ¿A quedarse? ¿A quedarse? ¿Qué? ¿No le pregunto a usted eso Carmelo? Fíjese que todos somos las mujeres de la casa justamente justamente estábamos limpiando y por ahí barriendo así barrimos el chiquero de los animales ¿Pero eso? y no hay alguien Carmelo es cierto que usted puede ser el hombre de la casa pero no tiene preguntas decisiones a nosotros nosotras para tomar yo aquí en la casa yo mato Dormir con quien te encharraba y porque no se la lleva para el norte me disculpa pero le gusta no me voy a quedar aquí porque yo estoy embarazada de Carmelo así que le gusta no me voy a quedar aquí ¿Y? Carmelo a saber quién te embarazó y a Carmelo como le ha visto cara de pin todo lo que debes meter en el punto clave ¿quién es? es Millo ella lo quiere embobarse echándole que sea embarazo suyo pero ¿por qué está tan seguro Carmelo? si ella no anda solo con un nombre así como le metió a usted le pudo haber metido a otro ¿en los que usted? ay Carmelo usted es tan inocente esta niña no tiene de los que yo es el que tengo ya es una parte de ellos ¿por qué? no es una parte de ellos no es una estrategia usaste querido por lo que tenga Carmelo si ese niño no es suyo no quiere saber de cualquier otro es yo le sabré decir que antes que compruebe bien que ese niño es suyo no le esté yo estoy seguro que es de él ¿cree que se ha metido alguna vez con vos el hijo de él? alguna vez lo tuvimos encharralado con Carmelo no sabemos lo que usted diga sale sobrando querida si acuérdese que el dinero yo tengo si usted en una parte también no Carmelo pero usted no se encuentra haciendo cargos de hijos usted no sabe que son suyos hasta que haga una prueba puede estar costando que suya pero ahí que le vengo a decir si le digo por quién es el coche ay Carmelo que inocente usted de veras hoy va a decir que es el primer hombre que pasó por él quizás eso es lo que el coche ay no Carmelo que bárbaro porque eso es mi hijo porque recuerde si no tuviera como mantenerlo ya era yo como voy a hacer pero como si tengo por una parte pero Carmelo no solo porque usted tiene bastante dinero va a estar regalándolo a cualquier mujer que le ponga el crédito porque le diga que esté embarazada porque tenga bebé o bebé no sé ay Carmelo se pasa de buena gente hoy que tiene dinero se pasa de buena gente usted va a estar haciendo cargo de cualquier mujer que venga así que tiene hijos de ella como crees que yo me hace cargo tal vez de otra que venga a decir mire Carmelo ay Carmelo lo que está haciendo cargo de ella que no sabe si es suyo quien se ha metido con usted con cuanto más no lo ha hecho no si tú no lo ha hecho y a ella le pregunte y que le como la gente le dice Carmelo no sabe que el niño es suyo no ay Carmelo que tiene pues para empezar la casa yo aquí yo mando si pero no para que lo esté viniendo no están mujeres aquí vayan ya poco dinero no van a tener usted y como va a creer que va a hacer con tres mujeres aquí Carmelo lo que viene así es después del otro mundo ay no pero que va vaya esta mujer si que no tiene vergüenza también mire y como va a creer que ella va a tener vergüenza no si no la conoce no si no la conoce tal vez la vio pasar pero no la conoce lo que yo sé es que hay que aguantarle porque me voy a quedar aquí porque ustedes no quieran no Carmelo no creo que Carmelo porque mire aquí es bien claro lo que les voy a decir vaya la que no quiera estar aquí pues ahí está la puerta ahí vaya así de fácil te lo buscaba que nos acompañara no fue que fácil Carmelo porque ahora no está abriendo la puerta y cuando nos quería que nos acompañara nos decía otra cosa pero como va muy enojada la veo Carmelo le gustaría a usted que le hiciera lo mismo que yo le dijera que fue embarazada va que no pero como va a creer mi amor ajá como va a creer mi amor mirele le digo porque sé que es mío por eso mire Carmelo yo lo que les sabré decir que cuando esta criatura nasta bueno creanme que la criatura no tiene culpa de la clase de madre que tiene los bebés no tienen culpa los bebés no tienen culpa cuando esta criatura nasta háganle una prueba de ADN porque yo así como veo a esta niña no la tengo que apagar pero no la conoce la clase de mujer que es tiene razón con lo embobado ya el tiempo lo veo conociéndolo ay carmelo pero así como no es de fácil aquí dijo vayan ustedes ahí están cocinan y todo y hacen las trenchas miran que cositas hay que fácil verdad carmelo porque aquí no falta nada no pues solo es para que venga con su chantaje que ay que mi embarazo no pueda hacer nada eso sí carmelo no quiero que me den las cosas a mi no puedo hacer nada ay carmelo ay de la bruja entonces de serpiente le va a servir ahora al peor ponle a la crianza si quiere porque nosotros no vamos a darle pero miren y con el tiempo en un cepillo fácil miren quiero una que le de la tortillita no tampoco yo le deo yo que le voy a dar las comititas no no esto es demasiado miren miren usted pongamos así ve esta corriendo no está ve usted pongamos una cosa de comida que cree yo estoy dispuesta a hacer mis cosas y las suyas menos las de estas porque yo no soy criada de nada yo voy a quitar las tortillas no vas a ver pero para mi hay que las echar a ustedes ay chula carmelo pero cuiden cuando yo salga así como yo las cuido a ustedes pues cuiden carmelo por favor no parece usted carmelo bien soy carmelo no es el mismo carmelo soy carmelo nunca pensé que se iba a quedar en una clase de mujeres a pesar de ni nosotros hemos salido con el chantaje carmelo de salir embarazada y usted y esta de la calle si pero recuerde si ella en la calle a la muerte a la muerte a la muerte eso en eso tiene toda la razón no hay más en la calle no hay más para ustedes porque para nosotros porque van a echar más van a moler más le puedo decir así voy a ir para ustedes y otra que es la lavada le van a hacer lo mismo de lavarme ya que como ha mostrado más antes y ella que si porque yo en churri la entro yo voy a lavar mi ropa no es ropa de nadie más para usted va a hacer lo mismo pues bien carmelo y ella es de adorno lo ha traído yo voy a lavar mi ropa pero este vaya allí no de adorno porque ella va a lavar su ropa pero la mía ustedes tienen el cargo de lavarme que fácil voy a atacar así de fácil así de fácil así de fácil así de fácil no que ella no piensa hacer nada si quiere lavar los distratos en que va a comer pues están ustedes están ustedes pero si el que venga mire el carmelo es que cae el niño en el estómago la mano no trae nada no pero recuerden que manda un mal golpe un somatón ay no que tampoco la crea tan inútil como va a creer inútil le apuesto que si le sale uno por el camino capaz se va a echarralar para eso no vas a tener nada pero recuerden que aquí yo mando no mandamos a nadie no le digo que no mande usted pero acaso mandamos a nosotros también sí la mando como va a creer que no va a quedar claro porque la lavada no le dije que la van a hacer ustedes pero que no 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 ella no va a lavar ella no va a lavar ahora están ustedes agarren el jabón ahí miren y a lavar y ahí entonces termina porque allí calladamente la boca ustedes se levantaron dijeron hacer oficio y luego de allí se van a ir a lavar al rillo calladamente la boca no si anda que bien le salió así de fácil no si le comió todo el cerebro no si como va a creer que me lo ha comido y porque se deja dominar tanto de ella como va a creer que vamos a dominar de ella me tengo que cuidar por mi embarazo ay quería no sería la primera mujer que esta embarazada no es como que es la primera mujer no es como que es la primera mujer ay ay y sabía que le había lavado el cerebro y se ve que le ha comido todo porque va a hacer lo que ella dice o carmelo también como va a creer que no tiene que hacer lo de ella también no moleste carmelo pues si pero lo de ella acaso el chomara me lava los tragos a mi pero mi rojo va a ir con ustedes ay y ella pues y no de mujer la trae 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 pues ah no puede ser oficio ah bueno por el embarazo por el embarazo no es que lo único que le puede hacer que solo le gusta andar haciendo conmigo como va a creer ahi es que mide calladito todito sale bien cada una cosa bebe come y bebe y me lavo mi ropa y ella lo tengo claro no pues que bien si oyo eso ay si mas no saben como va a creer pues asi dijo y usted esta de acuerdo? asi como lo oye? asi como lo oye? no la maltrate ay no la maltrate asi como lo oye? esta de acuerdo? la verdad carmelo yo no estoy de acuerdo si no esta de acuerdo se repite por ahi y deja aquel cuarto solo y usted no hay ni? mire carmelo yo muy de acuerdo no estoy pero voy a hacer el intento bueno esta bien entonces bueno ese era el único que yo quería preguntarle a las dos ustedes yo si estoy de acuerdo carmelito yo de acuerdo carmelito si ahi le debo lo que quiera lo que quiera ya le meto a mi cuarto esta lleno en la tierra vamos todos para que lleve vamos vamos a sacar las cosas de allá porque ya no quiero tanto como se deja todavía en el cuarto pero es que ya no quiero estar juntos se deja ahí se deja salir de mi cuarto caigo a dormir y yo se puede ir saliendo allá sacarlo que mala que mala lento pero seguro no se preocupe ahí se queda el cuarto víbora lo que se puede aquí por favor dejala la rata no vaya van a sorprender que rata la van a preparar aquí puede arreglar todo bien miren ahí está la ventana miren aquí está donde voy a ver aquí como está miren aquí mira un cuarto quita el otro son los cuartos si carmelito le agradezco bueno porque ya voy si dijo ya mira salió que no le puedo dejar como como va a querer ah carmel está bueno yo acepté eso no que que está bien que se exhibe ella y no allá por eso que se exhibe solo le sabe decir a ver quién sale ganando no 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 pégalo si yo lo quiero mucho si yo lo quiero mucho si yo lo quiero mucho pero fíjate lo que le he dicho ella era mi amiga ya Xiomara pero mire no carmel no carmel usted hoy si se pasó la verdad yo lo quiero mucho y lo respeto pero se pasó con nosotros no se pasó carmel mire que un bien pero no ayuda a estar a todos pues carmel si lo jujillo de verdad como va a querer y es porque Xiomara lo quiere y yo lo quiero usted está aprovechando se está trajiendo mujeres aquí a la casa pero están allá créanme carmel no importa donde estén carmel no importa donde estén no 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 y si la quiere si en casa pero me sacó de mi cuarto carmel no 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 pero le dije yo que estaba hasta un cuarto que me dijo claramente pero para que desde que vino le dio el cuarto a Xiomara ella se le dio pero pero si allá le quedó el cuarto a ella a ver y aquí está el otro no carmel y no para que hay dos cuartos y la sala que está ahí y aquí está el corredor para descansar nosotros pero no sé si le sabrá decir yo no creo que vaya a poder andar yo de cholera de esa vieja pero ya le dije porque yo no voy a estar de cholera de esa vieja podría estar de mi cuarto carmel pero no pero no es de le choleriano aquí está la puerta mire para donde va a salir usted hasta la otra y va a salir para allá esperamos que ella no se vaya no se venga venga y encima déjalo ahí y déjalo en todo y se vaya a refugiar a los brazos de esa mujer que vino a a terminar con la felicidad que teníamos nosotros tres aquí que demasiado no te preocupes deja que todo en la vida se paga yo sé que la mujercita rato se va a aburrir y anda y vea que Carmelo va a ir gastando el dinero poco a poco y se lo va a gastando a ella y cuando no tenga dinero se viene a buscar ostras que meterle ese niño si es que supuestamente se embarazara es que ese niño de seguro que ve que claro que no si es aquí en la colonia se conoce como ay como la más contenta verdad voy a decir así si ella no tiene si es Carmelo porque antes lo ha embobado porque tiene el cuerpo y que ella anda de coqueta levantándose la espalda o por eso dejala a Carmelo le va a pagar esa como te digo es que lo ha embobado como así como mujeres de la calle emboban a los hombres ligeritos dejala y le va a pasar le va a pasar y dice niño a ver de quién será y enmenágenate Carmelo que Carmelo la vino a pagar como le ve en la cara todo el corazón yo ayhayte Es que ella es de tantas mujeres que hacen eso que dicen ah no, con un hijo y me bajo este hombre, este hombre es mío más no saben que vienen a su persona, si esa criatura nace aquí yo sé que una criatura no se merece el desprecio de nosotras dos pero como lo vamos a ver ese niño sabiendo que es hijo de otra mujer de Carmelo la mujer no está pensando en eso, en los rechazos que le pueden recibir el niño que lástima, a mí me da lástima y acá también porque se dice que ser viva se dice que ser viva y mira con lo que salió tan que mujer, no te preocupes ya, no lo que se veniente vieja, nosotros vamos a salir, la verdad nosotros lo llevamos mal pero hoy que ahora lo llevamos más bien vamos no pueden, aquí te vas a quedar conmigo, ya lo que a mí la noche lo mando a dormir a la vida y así es y ya lo llevamos bien yamos